A lo largo de los años se volvió una costumbre tomar millones de fotografías, algunas marcan un recuerdo inolvidable, otras te llenan de tristeza o alegría, pero solo algunas tienen un significado tétrico, cargan una historia macabra y espeluznante detrás de ellas, es por eso que hoy les traigo, historias reales de 3 fotografías perturbadoras. Relatos con Troye La primera historia con la que empezaremos, lo protagoniza un fotógrafo amateur, cuya pasión y pasatiempo favorito es fotografiar cavernas. Creo que necesito un poco más de estabilidad. Si así perfecto. Wow estas fotos se venderán super rápido. Me quedaron geniales. Bueno creo que ya fue suficiente por hoy. Es hora de vender estas fotos. Quiero más fotos fotos del hombre araña. Hola buenas. Quisiera vender estas fotografías señor. Son basura te doy 100 dólares. Hecho. Dame más fotos así, y te las compraré, hasta entonces largo de mi vista. Si señor. Todo iba bien con nuestro protagonista. Pero un día, tuvo la idea de entrar más profundo en la caverna. Grave error. Estas fotos parecen repetidas. No me las comprarán así. Tal vez si entro más a profundidad pueda tomar nuevas fotos. Aquí parece un excelente lugar. Espera un momento, ¿qué es eso? El fotógrafo escuchó que algo se aproximaba hacia él, desde las profundidades. El reporta que vio tres figuras humanoides acercándose lentamente a él. Su susto fue tanto que lo condujo a abandonar su cámara y salir corriendo de ahí. Una semana después el fotógrafo regresó al lugar. Esta vez acompañado, para recuperar su cámara. Ya estando a salvo en su casa vio que tomó una foto antes de salir huyendo aquel día. Después de revelar la fotografía. Vio lo siguiente. La siguiente historia que veremos, tiene lugar en una humilde casa donde vive una madre soltera con su hijo pequeño. Mamá juguemos formais o Carlos Dutti. Lo siento hijo, pero tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo. Bueno mamá. Entonces me podrías prestar tu teléfono por FIS. Bueno hijo, con tal de que no hagas TikTok si te vayas a dormir temprano. Si mamá lo haré. Hasta aquí todo marchaba bien, el niño se distrajo con el teléfono de su madre, tomando fotos o haciendo cosas sin importancia durante toda la noche. Hasta que llegó una cierta hora de la madrugada donde la madre pensó que ya era momento de descansar. Vaya por fin acabé todo ese arduo trabajo. Bueno es hora de dormir, pero antes debo ir a ver como está mi hijo. La madre al dirigirse a la habitación del pequeño, vio que estaba durmiendo profundamente en la cama. Pero además notó que su teléfono estaba cuidadosamente colocado en la almohada de helado, lo cual se le hizo demasiado extraño. Cogió su teléfono. Entró a galería y empezó a borrar las fotos que tomó su hijo. Este niño sí que tomó demasiadas fotos, son fotos sin sentido, será mejor si las borró. Espera un momento, ¿y esta foto? Cuando la madre vio la foto llamó de inmediato a la policía. Ella no pudo explicarle a los oficiales, que era esa figura extraña que se veía en la foto. Cabe recalcar que la madre en todo momento afirmaba a los policías, que en su casa solo vivían ella y su hijo solos. Señora por favor podría explicarnos que es esto. Ya le dije que no sé, solo tomé mi teléfono y vi eso, y en mi casa solo vivimos dos personas. Bueno señora, dada las circunstancias, solo podría haber dos explicaciones en este caso. ¿Cuáles? La primera explicación es que lo que se ve en la foto tal vez sea un ente maligno que habita en su casa. No, yo no creo en esas cosas. Bueno, la segunda y más probable explicación tiene que ver con un informe que nos llegó hace unos días de una mujer mayor con trastornos mentales que se dedicaba a molestar y a perturbar familias a altas horas de la noche, pero esta vez... Hay algo que no les pasó a diferencia de las otras familias. ¿Qué? Que ustedes si salieron vivos de su casa. A pesar de que la policía hizo todo el esfuerzo para hallar más pistas, el caso nunca se resolvió. Esta es la última historia del video, y tal vez la más terrorífica. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Ya que eso me motiva mucho a seguir haciendo más videos para el canal. Esta historia ocurre en un castillo que ahora es un museo turístico, lo protagonizan dos chicas jóvenes que visitaban el lugar, pero cometieron un error. El error de la aventura peligrosa. Amiga ya me aburrí de que solo nos muestren pinturas y cosas viejas. Si yo también. Lo peor es que las fotos están prohibidas y no pude tomar ninguna foto interesante para mis redes. Sabes. Deberíamos separarnos del grupo y dirigirnos al sótano para tomarnos una foto las dos solas. No lo sé amiga. Escucha que la parte del sótano era un lugar donde ocurrían cosas horribles y está cerrado para los visitantes para hacer una remodelación. Aún mejor. Sería una gran aventura. Podríamos ver todo lo que hay antes de que lo remodelen. Es que acaso no tienes curiosidad. Está bien amiga. Vamos. Es así las dos chicas se separaron del grupo y se dirigieron al sótano, donde se iban a tomar una foto. Apúrate toma la foto antes de que venga el guardia y nos eche del lugar. Tranquila amiga no vendrá nadie estamos completamente solas aquí. Deberíamos buscar entre los escombros tal vez haya una botella de vino antigua. Es una buena idea pero lo haremos en otra ocasión ahora toma la foto que escucho pasos viniendo cerca. Está bien está bien. Sonríe. Bueno ya vámonos está aburrido. Cuando las dos chicas acabaron de tomar la foto salieron del museo para estar más tranquilas. Y se dirigieron a un lugar cercano y tranquilo donde pudieran ver la foto. Bueno como salió la foto. Aquí está veámosla. ¿Qué es eso? Déjale subo el brillo. Espera un momento, ¿qué es eso? Las dos chicas nunca supieron que era eso que salió en la esquina de la foto. Ellas aseguran que cuando estaban en el sótano estaban completamente solas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó no olvides suscribirte y darle me gusta y compartir ya que me estarías motivando a subir cada vez más contenido y darle con todo. Y claro te invito a comentar tu opinión o alguna idea que tengas. Y por último pásate por el canal Relatos Control y a ver más contenido y también a mi cuenta de TikTok, mis dos únicas redes, sin más que decir nos vemos en un próximo video.